¿Le trajiste la carta? Eh, no, me olvidé. ¿Le trajiste la carta? ¿Pero ya la inscribiste? ¿Ya la sabés que vas a pedir? Sí. ¿Qué vas a pedir? Eh, una muñeca para peinarla. Una muñeca para peinarla. ¿Vos trajiste la carta? No, ¿y ya sabés que vas a pedirle a Papá Noel? ¿Qué le vas a pedir? Le quiero pedir una muñeca que... para peinarla. ¿Cuántos años tenés? Eh, cinco. ¿Y ya sabés que le vas a pedir a Papá Noel? Voy a pedirle muñeca, Lori y un libro de secreto. ¿Tu nombre? Micaela. ¿Micaela le trajiste la carta a Papá Noel? Sí, ya se la di. ¿Qué pediste? Que si puede, le puede dar comida a todos los perritos callejeros. Julieta. ¿Julieta, le trajiste la carta a Papá Noel? Sí. ¿Qué le pediste? Un bebote o lo que pueda. Ah, bien. O sea, que si puede un bebote, mejor. Sí. ¿Te portaste bien para que te traiga el bebote? Buenísimo. Entonces va a llegar. Marlán, ¿cuántos años tenés? Cinco. ¿Y qué le pediste a Papá Noel? Yo le pedí unas cositas que son como redondas. Y la flor. Y unos bebés llorones que son como... que tienen una ropita. ¿Y te dio caramelos igual? Sí.